hola chicos qué tal soy neos el cacho dietista escritora y conferenciante y hoy os voy a hablar de las temidas toxinas seguro que habéis oído hablar alguna vez de las toxinas pero vamos a resumir realmente cómo nos afectan y cómo podemos eliminarlas el problema es que en los últimos 30 años hemos ido acumulando muchas más toxinas de las que realmente el ser humano está adaptado genéticamente para eliminar y esto está haciendo que nuestros órganos emulatorios que son los órganos de limpieza tengan muchísimo más trabajo del que realmente están acostumbrados hablamos de los pulmones de la piel de los riñones de los intestinos del hígado y del sistema linfático cuando las células han estado sometidas durante mucho tiempo a una acumulación de toxinas pueden ir generando cambios que pueden empezar desde una reacción inflamatoria más dolores pero desde cabeza por ejemplo más cansancio malestar general un hinchazón a nivel corporal más celulitis por ejemplo más acné y luego realmente pueden ir acumulándose con un envejecimiento de la piel podemos empezar a tener más colesterol ácido úrico quistes úlceras y realmente generar cambios estructurales que pueden degenerar a una cirrosis o hasta incluso cáncer pero de dónde vienen esas toxinas y realmente por qué órganos van pasando por ejemplo a través del aire cogemos toxinas a través de los vehículos de las fábricas de los tóxicos de las pinturas hasta también de los pesticidas de la agricultura a través de la piel adquirimos cada día pues a través de la cosmética del maquillaje hasta incluso en productos de limpieza que también podemos respirar o en contacto con la piel también a través de los envases todo aquello que comamos con envases plásticos latas y hasta cartones también tienen toxinas que tenemos que ir luego eliminando a través de los alimentos como decíamos antes no solo también en la digestión pues vamos adquiriendo toxinas como podrían ser los pesticidas o los herbicidas de algunos alimentos en concreto y luego también hay una parte de toxinas endógenas que se producen y producimos nosotros mismos por ejemplo cuando metabolizamos algunos alimentos como las proteínas generamos unas toxinas en esta de metabolismo o cuando hacemos el sub como su producto de la respiración cuando respiramos también estamos generando algunos tóxicos que se tienen que ir eliminando o nuestras propias bacterias y virus que sabéis que tenemos por todo nuestro cuerpo también pueden ir generando estas toxinas bien cómo podemos eliminar todas estas toxinas pues simplemente ayudando a nuestro cuerpo a estos órganos como decíamos antes por ejemplo pues con más naturaleza que vamos a oxigenarnos mejor a través de la respiración pero a través de la alimentación con más frutas con más verduras y con más super alimentos podemos ayudar mucho como por ejemplo con los licuados detox que es una muy buena herramienta que podemos utilizar y muy rápida y sobre todo también haciendo más ejercicio que es algo que nos cuesta mucho pero que podemos utilizar como una actividad de ocio y que nos va a ayudar muchísimo a eliminar toxinas recordad que el cuerpo es lo único que vamos a tener el resto de nuestra vida con nosotros con lo cual acordaros de lo importante que es cuidarlo bien espero que os haya ayudado con cuatro consejos rápidos para ir eliminando estas toxinas y espero veros en algún otro vídeo para daros más consejos para seguir así de saludables